Bienvenidos a En Casa No Me Quedo Salí y disfrutá de todo lo que Buenos Aires tiene para vos El cantante Patricio Arellano se presentará este mes en el Belma Café Su show llevará el nombre de su último trabajo discográfico llamado Un León Este joven artista no solo incursionó en la música Sino también en la actuación participando de proyectos en televisión y en teatro Antes de su show conversamos con él Empecé mi carrera desde muy toquitito Tenía nueve años y empecé haciendo publicidad para ropa infantil Después a los doce ya empecé a hacer teatro a lo grande Porque empecé con Romay y Julieta con un elenco que era increíble Con Dora Baret, con Ulises Dumont, Perla Santalla, Fernanda Mistral en Mar del Plata Y a partir de ahí empecé a trabajar en televisión Estuve mucho en Polca, Gasoleros, Su Mi Vida, Padre Coraje, El Tiempo No Para, bueno, muchas cosas Creo que mi vocación primera fue siempre la música Tenía seis años y ya participaba del coro en la ciudad de Santa Fe que es de donde yo soy Siempre supe que era para mí, pero curiosamente se dio mucho más tarde de lo que yo pensaba Recién en el 2009 pude editar mi primer disco junto a Oscar Mediavilla que fue mi primer productor Y digamos que recién ahí pude concretar ese sueño que lo venía arrastrando durante muchos años Musicalmente hablando digamos que el primer disco es un disco mucho más coherente de principio a fin Tiene un estilo muy definido y el segundo digamos que me animé a más, me arriesgó un poquitito y le di un sonido más ecléctico Así que vas a encontrar dentro de ese disco un reggaetón pop que es un león Vas a encontrar temas súper románticos como una almohada o sobrenatural Hay un tema electrónico que es extraño, hay un rock que se llama mucho más, hay para todos los gustos Estoy grabando un tercer disco que si Dios quiere saldrá a la luz a fines de este año El momento de grabar en estudio a mí me fascina porque es un trabajo muy artesanal, muy meticuloso Pero es algo muy distinto a lo que se genera arriba de un escenario El contacto con el público y la adrenalina del momento es fantástico Y es una droga para el artista, ¿no es cierto? Es adictivo eso Con respecto a mis fans, yo siempre dije que no me interesa ser una estrella inalcanzable Respondo todos los mensajes que recibo Porque para mí es genial, ¿no es cierto? Recibir esa devolución Y en está bueno, lo disfruto y le doy la importancia que se merece Patricio Arellano se presentará el 30 de abril a las 21 en el Belma Café Además de su muestra estable, el Malva exhibe tres exposiciones imperdibles La brasileña Adriana Varellau presenta Historias de los Márgenes Una colección de 40 obras que recorre su carrera Además puede verse la muestra Los Sueños de Greta Stern Y la pieza de video Así van las Cosas de los suizos Peter Fishley y David Weiss Esto fue solo un resumen de En Casa no me quedo El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!